Hola muy buena gente que tal soy Guti69, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de T-Division Hoy os vengo a enseñar como conseguir mucho armamento, sobre todo armaduras amarillas Y donde farmearla, la misión más fácil para farmear y la misión más fácil donde conseguir crédito Fenix Os recomiendo mucho que hagáis la siguiente misión Vais a conseguir bastante equipo, sobre todo supremo y muchos crédito Fenix muy rápido La misión más rápida y la misión más fácil en teoría que podemos hacer Y se trata de esta, la centro de evento de Lexington En esta misión si elegimos la dificultad desafiante nos dan bastante dinero, dinero muy decente 30 crédito Fenix y objeto de equipo, siempre nos va a dar un objeto de equipo que va a ser armadura Ya sea peto, ya sea guante, rodillera, bueno lo que sea El caso es que cada vez que matemos al último boss nos va a dar mucho equipo, sobre todo lila Equipo de color lila y la misión nos va a dar equipo amarillo También el último boss nos puede dar algún equipo amarillo Armas no nos van a dar nunca, por lo menos a mi la he repetido muchísimas veces y nunca nos van a dar armas En otras misiones no sé si farmearán armas, pero esta es la misión más rápida, más fácil y donde más rápido se pueden farmear equipo amarillo y equipo lila Ya sea para vender, para hacernos un poco rico o para conseguir piezas para fabricar lo que son los diseños de armas y demás cosillas Así que os recomiendo que repetirais esta misión en modo desafiante Recordad que para desbloquear el modo desafiante necesitáis nivel 30 Y para desbloquear los créditos Fenix igual, necesitamos nivel 30 Así que la mejor misión, repetirla mucho, hacerlas diarias Ya sabéis, las diarias como esta que sale con las flechitas dando vueltas alrededor de la misión Hacerla Y una vez que la hayáis terminado y si no tenéis nada que hacer en el juego, repetid esta misión y conseguid muchos créditos Fenix Así que nada, espero que os guste, espero que haya servido Ya sabéis, apoyad con un like, un comentario o compartid para que todo el mundo lo sepa y os equipéis bien Para las próximas actualizaciones y sobre todo para la próxima incursión que va a venir a T-Division Tenéis que tener por lo menos un buen equipo Y la mejor forma de conseguir un buen equipo, sobre todo de nivel amarillo Es haciendo esa misión, repetirla muchas veces Así que nada, un saludo, espero que haya servido y nos vemos en la siguiente guía Adiós